Ya estamos acá con la doctora Alicia Brizuela, ella es la doctora de cabecera de medicina estética Aurea. ¿Cómo está? Hola Germán, buen día. Estamos acá para darle la bienvenida al invierno. Ah, buenísimo. Con los tratamientos. Con mucho glamour. Había que empezar el lunes, miércoles. Como decías detrás de cámaras, con toda terraza. Nunca sótano. Nunca sótano. Bueno, buenísimo. Hoy tenemos un tema que es recontra lindo y que lo preguntan mucho, me imagino, también en la clínica. Así es. Es un equipo, una tecnología que es exclusiva en San Juan, que solamente la tenemos nosotras. Y es el Jet Plasma Lift, que es un aparatito que sirve para trabajar la tensión de la piel del párpado sin necesidad de hacer la cirugía. Una zona ya de por sí complicada, ¿no? Así es. Y hay muy poca terapéutica para esa área con éxito. Porque hasta ahora teníamos muy entendido que era con cirugía nada más. Exactamente. Sin embargo. Y hay veces que vos te querés operar y el cirujano te dice, espera, porque todavía no es suficiente el exceso de piel. Para esos casos es donde está indicado el Jet Plasma. Bien. ¿Qué es lo que produce el Jet Plasma? Jet Plasma produce la emisión de ozono y una energía que se llama plasma, que es el cuarto estado de la materia, que es de lo que está hecho el sol, las estrellas y todo eso está hecho de plasma. Además, no tiene nada que ver con el plasma rico en plaquetas. Ah, bien. Es otra cosa, pero se llama igual. Y lo que produce es el retensado de la piel. Se puede usar principalmente para el tema del exceso de piel del párpado superior y también se puede utilizar en las arruguitas peribucales, en las arruguitas de las patitas de gallo y todo eso. Este es un tratamiento de invierno porque deja una pequeña costrita que hay que cuidarla. Ah, bien. O sea que hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar ahora, por eso le damos la bienvenida al invierno justamente con este tratamiento. Bien. Hay mucha gente que tiene miedo con tratamientos y operaciones en los ojos, pero ahora principalmente vamos a hablar de tratamientos por el hecho de no poder abrir bien el ojo después. ¿Qué pasa con el jet plasma? Con el jet plasma podés seguir tu vida normal si recomendamos discreción el primer día porque suele haber un poquito de inflamación. Se trabaja con anestesia y la anestesia puede llegar a inflamar un poquito. Ahí en imágenes vemos los puntitos que quedan, son costritas puntuales, no es que te queda toda una costra como si te hubieses caído en el pavimento. Son puntitos de costritas que hay que cuidarlos, se caen más o menos a los 7-10 días y la piel queda sensible. Tenemos todo un tratamiento que se aplica antes y después para evitar que se pigmente la zona. Bien. No es que necesite una semana de reposo. No, para nada. ¿Puedo seguir con mi vida trabajando? Puedo seguir con tu vida después de las 24 horas que es el periodo que recomendamos de cautela, no un reposo absoluto, pero sí de guardarte en tu casa porque por ahí estás un poquito incómodo después de la intervención. No es que no puedas abrir el ojo, pero queda un poquito sensible, pero nada, nada del otro modo. ¿Cuánto demoro en esto? Porque por ahí hay mucha gente que con el trabajo, la familia, lleva a los niños. ¿Cuánto demoro en hacer la sesión? Si es solamente párpado superior, nos demoramos media hora, 40 minutos. No. Si son los dos, nos demoramos una hora. Está bárbaro. Sí. ¿Y esto cuántas veces lo tendría que repetir? Generalmente, si lo hacemos bien intensivo, si cubrimos con todos los puntitos esos que dejan costra, toda la zona del párpado que tiene exceso de piel, una sola vez. Si querés hacerlo más paulatino, más tranqui, podemos hacer de alíneas y tenemos que repetirlo dos, tres veces. Está chequeado, doctora. Chequeadísimo. Una vez y ya tengo los párpados tensados. Exactamente. El resultado final lo vemos unos 40 días después aproximadamente, cuando la piel ya está recuperada al 100, pero inmediatamente se ve el resultado. ¿Durabilidad? Y el envejecimiento continúa. Entonces, vos mejorás la piel en el momento y sigue como si lo hubieses puesto unos añitos para atrás. Entonces, podés repetirlo en cuatro o cinco años después o tampoco invalida la cirugía. Si el día de mañana vos te querés operar, no hay problema tampoco. O sea que me estás diciendo que en media hora tengo tensados los párparos y me dura alrededor de tres a cuatro años. Así es. No, está genial. Está buenísimo. Está genial. Está buenísimo y la época para hacerlo es ahora. Porque esto en el verano sanjuanino no se puede hacer. Hasta agosto trabajamos con este procedimiento, así es que hay que apurarse. Bien, aparte de esto, ¿habrá alguna de estas cremas espectaculares que venden casi milagrosas ahí en Aurea como para ir trabajando también la zona? Por supuesto, siempre es recomendable prevenir con la utilización de un contorno de ojos que es específico para cada persona. Hay personas que tienen arruguitas en la zona del párpado inferior, hay personas que tienen bolsita, hay personas que tienen la ojera pigmentada. Para cada una de ellas hay una indicación precisa de un producto. Está bárbaro. O sea, esto es para irlo usando en la casa. Exactamente. Y para complementarlo del Jet Plasma. Exactamente. Bien. ¿El Jet Plasma será caro? No, no es caro, no es caro respecto al tiempo. A la duración, si no comparar, tres años, cuatro años. Y como siempre te dice Meli, cuando viene hay formas de pago y todo para que todos se lo puedan hacer, porque la verdad que es un tratamiento espectacular. Bien. ¿En qué otra zona, dijo por ahí, la parte de labios se puede usar? Los labios se puede usar en las arruguitas, esas verticales que se le ven mucho a las mujeres. Los varones se dejan el bigote y ya está, pero nosotras no podemos, entonces no queda bien. Entonces se nota mucho y es una consulta muy frecuente el tema de las arruguitas verticales que se hacen por el mate, por el cigarrillo, por dar muchos besos. Entonces, en general, es una consulta muy frecuente de las pacientes y también se puede tratar, se puede mejorar con este procedimiento. Bien. Al ser una piel tan finita, ¿no es cierto?, la de los párpados, por allí el otro temor que pueda surgir es si es doloroso. Para nada. Es muy sensible, obviamente, la zona del párpado, por eso se trabaja con, primero, una crema anestésica y si vemos que no es suficiente, podemos inyectar también anestesia, como cuando vas al dentista, se inyectan unas gotitas pequeñas, como es un área muy pequeña en la que trabajamos y al ser una piel tan finita, llegamos a la profundidad que necesitamos en nada de tiempo, por eso es tan veloz el tema del procedimiento en sí del jet plasma. Bien, esto siempre previo a consulta, ¿no es cierto?, por allí quizás uno está enfocado en qué son los párpados el problema y quizás no es el párpado, se puede trabajar en otras zonas. Exactamente, en otras zonas. O por ahí hay que tomar algún recaudo por la medicación que estás tomando, hay un montón de cuestiones que surgen en la historia clínica, en la charla que tenemos previa, para tener un tratamiento óptimo, que no causemos ningún inconveniente, ninguna complicación posterior por algo que no sabíamos. Si vos llegás al consultorio y yo empiezo el procedimiento directamente, podemos omitir algún dato importante y no está bueno. Bien, el tema de alergias, ¿hay alguien contraindicado para esto? Está contraindicado en los pacientes que hacen queloides. ¿Qué será eso? La cicatrización queloide es cuando vos te lastimas y se hace una cicatriz hipertrófica, se llama, que te queda como un gusanito que sale, que tiene relieve la cicatriz. Para ese tipo de pacientes está contraindicado, tanto la cirugía como el tratamiento con jet plasma. Han de ser los menos, me imagino. Son pocos, son pocos. Se puede prevenir igualmente y en ese tipo de pacientes que ya saben que forman queloides, es fundamental con el tema párpados comenzar con un cuidado preventivo porque está limitado el tratamiento más profundo. Siempre remarca usted, y hay que recalcarlo, siempre que son todos tratamientos preventivos. Siempre es prevenir con tiempo, no esperar al último para hacer un tratamiento porque siempre se va notando mucho más, ¿no es cierto? Totalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes que si vos llegas al consultorio como una uva recién cortada, con las herramientas que tenemos te podemos mantener como una uva recién cortada muchísimo tiempo. Ahora, si llegas al consultorio como una pasa y tu objetivo es ser una uva recién cortada, con las herramientas que tenemos te tenemos que deformar para llegar a ese estado y no es la idea. Siempre mejorar se puede mejorar, en el punto que vos consultes, tengas la edad que tengas, se puede mejorar y se puede prevenir para el futuro porque hoy siempre estás más joven que mañana. Claro, porque por ahí uno escucha en las conversaciones, no tenés edad para estarte haciendo esas cosas en la cara. Totalmente. Y todo lo contrario. Al contrario. Cuanto antes comenzamos son menores las dosis, menores los tratamientos, son detallitos como para, uno ya sabe cómo va a envejecer. Se fija en la madre, la tía, la abuela, uno se parece a la familia de la mamá o se parece a la familia del papá. Entonces uno ya puede tener la bola de cristal de cómo te vas a ver en unos años. Entonces sabiendo esto podemos hacer algunos puntales para prevenir eso que no nos gusta. Hay familias que se les marcan los surcos, hay familias que se les marca el bulldog, como dicen. Entonces todo eso se puede ir previniendo. Buenísimo. Doctora Alicia, las buscan a Aurea Medicina Estética en Instagram y si no también en su domicilio, Avenida Libertador. Y del Bono. Y del Bono. Sí, como quien va hacia Desamparados a mitad de cuadra apenas pasan circunvalación allí las encuentran a las chicas de Aurea. Ahí estamos. Un saludo enorme a todas las chicas que trabajan allí en Aurea. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.